6, 28 minutos y precisamente la policía sorprendió a un grupo de personas en una fiesta violando la norma de la cuarentena en el sector de Puente Aranda, aquí en Bogotá. Siete mujeres fueron detenidas. Julán Río nos cuenta dónde exactamente se produjo esta rumba y qué pasó con estas mujeres. Diego, déjeme informarle antes estos importantes datos. 248 personas han sido capturadas en fiestas clandestinas durante esta cuarentena y se han impuesto 76 mil comparendos. Y el primero, el caso que nos entrega aquí la policía, que tiene que ver con la captura de seis mujeres y un hombre que estaban violando la medida sanitaria. Fueron sorprendidos en una fiesta en la localidad de Puente Aranda, en el barrio que lleva el mismo nombre, Coronel Mecton Borja, el comandante operativo de aquí de la Policía Metropolitana de Bogotá. Estas mujeres van a ser judicializadas. Fueron capturadas por violar la medida sanitaria. Después de estar, digamos, en una fiesta y ser personas, digamos, normales, terminan esposadas aquí. Sí, la Policía Nacional reitera la labor preventiva de búsqueda de conciencia social para seguir en el aislamiento preventivo, que es lo único que busca salvar vidas. 248 personas capturadas por violación a la medida sanitaria. Esto es un delito como tal y por eso estas personas que fueron encontradas en esta fiesta clandestina, después de que la ciudadanía lo denuncia, van a ser judicializadas, primero, ante autoridad competente, y segundo, tienen la medida administrativa de aplicación de medida correctiva, a un comparendo, donde tienen que pagar más de aproximadamente un millón de pesos. Se está viendo muchísimas infracciones en esta circunstancia que tiene que ver con las fiestas. En la localidad de Kennedy, donde está cerrada, ¿cómo se ha comportado esa situación? ¿Qué balance tienen ustedes de esas fiestas que se hacen en esa localidad, precisamente, que debe estar ahora cerrada? En la localidad de Kennedy, llevamos la aplicación de más de 16.000 medidas correctivas, comparendos que se han aplicado a personas que infringen este aislamiento, y así mismo se han capturado 50 personas por violación a esta medida sanitaria. Seguimos reiterando desde la Policía Nacional esta medida preventiva que busca salvar vidas.